Consejos para ser un youtuber Si tenés talento, te gusta el arte Me gusta el arte O querés mostrar al mundo todo lo que sabés hacer Prestame mucha atención porque hoy te traigo algunos tips Para iniciarte como creador de contenidos O en otras palabras, como ser un youtuber Así que sin dar más vueltas, empecemos Paso 1 Crea un hombre que te represente, que sea único Para que todos te conozcan así Yo por ejemplo me puse Jorge el Hermoso ¿Por qué? La respuesta está a la vista Paso 2 Define tu objetivo ¿A qué quieres llegar con esto y qué tipo de contenidos vas a difundir? Si quieres hacer reír o entretener ¡Metele picha! Si quieres enseñar algo, ya sea un tutorial de cocina De belleza, ¡adelante! O si quieres cantar o tocar la guitarra Para hacerte famoso, ¡hacerlo! ¡Sos libre de expresarte! Vamos a hacer videos virales para convertirnos en famosos de internet Paso 3 La originalidad es muy importante Busca tu propio estilo Sé vos mismo Porque en YouTube hay muchas copias Y la idea es resaltar entre todas ellas Paso 4 Ser constante para que el público sepa que siempre estás ahí Por ejemplo, hacer saber a tu audiencia ¿Qué días y qué horario vas a subir un nuevo video? Así cuando vean tu video publicado, van a evitar de la moción Paso 5 Respetar las normas de la comunidad Esto quiere decir que está prohibido subir ciertos contenidos relacionados a la violencia Desnudos, retos peligrosos, derechos de autor y demás ¡Mucho cuidado con eso! ¡Ten cuidado, Stephanie! Paso 6 Necesitas algún dispositivo para grabar Por ejemplo, tu teléfono Una camerita para filmar O una webcam No vas a filmarte con una calculadora, ¿no? También alguna computadora para editar material ¡Hola Lisa! ¡Mira mi nueva computadora! O una aplicación que hoy en día vemos en todos los celulares Y por último, obviamente, la conexión a internet Para que puedas subir tus videos Paso 7 No es necesario tener un set de grabación profesional Para que puedas crear algún contenido Simplemente tiene que ser algún lugar que te sientas cómodo Como por ejemplo, en tu patio o incluso en tu pieza Que sea silencioso y en lo posible que tenga una buena iluminación Paso 8 Hay que ser ingenioso a la hora de poner el nombre y la portada de tu video Llama la atención de manera atractiva Y sin abusar del clickbait Es decir, los títulos llamativos y engañosos Porque si entran en tu contenido y no es lo que esperaban Seguramente van a dejar algún comentario negativo o un dislike Y no queremos que pase eso, ¿no? ¿Por qué la gente siempre odia? Ni siquiera era tan mal Una vez que tengas en cuenta todos estos tips importantes Y ya hayas creado tu canal en youtube.com ¡Manos a la obra! Divertite ahora mostrando al mundo todo lo que sabes hacer Bueno, mi nombre es Jorge y nos estamos viendo en la próxima ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!